y cubriendo todos los temas que están a nuestro alcance ahí con el pulpo Magui que es nuestra móvil y que está en la calle, en este caso para hablar del festival por la educación pública y gratuita, que comenzó sus actividades el lunes y que las va a extender hasta el fin de semana inclusive, pero mañana en la Plaza Olmos a las 15 hay una actividad y estamos invitados. Magui, adelante. Bueno, gracias Pauli, estamos acá en la Plaza Olmos, donde va a ser el escenario del festival por la educación pública, como vos bien decías, que además tiene como corolario esta triste noticia que ha llegado desde Chubut, dos docentes que volvieron a un reclamo salarial, murieron en un accidente de tránsito, entonces este reclamo también va a ser parte de los reclamos que se van a tratar mañana en el festival. Sí, por supuesto, como decís, estamos en una jornada de luto justamente por el fallecimiento de dos docentes que estaban reclamando hace más de dos meses por el pago de salarios, por la situación de la obra social, justamente y exigir desde este lugar la pronta resolución del conflicto por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno provincial. ¿Y cómo va a ser mañana el festival? ¿Qué actividades tienen pensadas desarrollar? Bueno, la idea del festival es arrancar a las 3 de la tarde, el festival como muy bien decía se convoca en defensa de la universidad pública y en contra del ajuste, va a haber una serie de bandas y también va a haber clases públicas un poco problematizando lo que está sucediendo en la situación de crisis social y económica a nivel nacional. Recién charlamos fuera de cámara, por ejemplo, ¿qué pasó con las becas Progresar que están destinadas a estudiantes porque pueden ser sus estudios? Sí, la situación de la beca Progresar viene en una situación deficitaria de hace 3 años particularmente, estamos hablando de un recorte de más de 300.000 becas y esto se suma justamente a un desfinanciamiento y la pérdida del poder adquisitivo de las mismas, digamos, es decir que la ayuda, un complemento para los estudiantes en una situación económica muy difícil, se hace cada vez más complicado lo que empuja cada vez más a estudiantes a tener que dejar sus estudios. ¿Va a haber también clases públicas? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Va a haber docentes de diferentes carreras? ¿Cómo lo tienen pensado? Exactamente, la idea de las clases públicas, bueno, un poco va a ser problematizar el tema de la deuda, digamos, que ha sido gran condicionante, lo que ha generado todo este proceso de ajuste que se está viviendo a nivel nacional. Sabemos, bueno, desde el año pasado que el gobierno entró justamente con el Fondo Monetario Internacional en una situación de deuda que ha llevado a este default prácticamente y que ha condicionado, digamos, la parte económica al pago justamente de los intereses y ha provocado el ajuste en un montón de sectores de lo público, que no solamente es lo educativo, estamos hablando de la salud, de la situación de las viviendas, en general, bueno, el desfinanciamiento de las provincias también. Así que esto, problematizar toda esta cuestión, o sea, todo implica justamente el pago de la deuda. También se va a hablar un poco de, va a haber una charla de medios de comunicación y después va a haber otro docente, bueno, haciendo un análisis en general de la situación política y económica. El flamante ministro de Hacienda, Lacunza, dijo que va a haber una partida presupuestaria el año que viene de la universidad del orden del 50% del presupuesto que tiene actual. Sí, es un poco como charlamos, digo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen desde el gobierno, bueno, desde el primer día que prometieron que no iba a haber devaluación, que no iba a haber ajuste, bueno, y justamente fue todo lo contrario, digamos, no hay que esperar nada de los dichos y no hay que esperar de los hechos. Y sabemos que en estos años, digamos, cuando se definía y se discutía el presupuesto universitario, por lo general ya eran presupuestos muy ajustados, justamente condicionados al pago de la deuda, y de esas partidas presupuestarias que se destinaban a determinados lugares se desfinanciaban o no llegaba la totalidad o estaban pensados a un dólar que después, bueno, terminaba siendo mucho mayor del que se estipulaba en el presupuesto. Así que, bueno, ojalá que lo cumplan, digamos, hay que ver, digamos, ahora estamos en una situación electoral, hay que ver qué pasa después de octubre, pero, bueno, más que dichos hay que tener hechos. ¿Y dos? ¿Por qué decidieron hacer...? Sí, Pauli. No, justamente preguntarle lo que acaba de mencionar. Yo decía, estoy viendo el festival, ¿no?, por la educación pública que se sigue sosteniendo, a pesar de que estamos, como decías, en una situación electoral. ¿Se sigue sintiendo amenazada la comunidad educativa en general por la educación que puede llegar a no ser más pública? Sí, o sea, no sé si es esa directamente la discusión. Un poco lo que nosotros planteamos ahora es que en el tiempo esto se hace insostenible, digamos, o sea, porque, bueno, el sistema universitario en general se está desfinanciando por todos lados. La situación de las universidades no en todos los lugares es igual, digamos, hay muchas universidades que alquilan mucha parte de su predio y por lo cual la situación económica es mucho más difícil. Particularmente a nuestra universidad se le deben partidas presupuestarias de más de 45 millones de pesos. Estamos funcionando con los mismos gastos para funcionamiento que hace 3 años, con la diferencia, bueno, con el aumento de los insumos, de las tarifas. Por poner un ejemplo, hace 3 años en la Universidad de Río Cuarto se pagaban aproximadamente 200.000 pesos de luz y hoy se están pagando más de 2 millones. Y por supuesto, digamos, que esto en el tiempo se hace insostenible. Por ahí lo vemos en muchas situaciones concretas. Por ejemplo, bueno, se había programado, incluso se había licitado y ya aprobado la construcción de aulas dentro de la universidad, de 16 aulas y que por el desfinanciamiento no se pudieron ejecutar. Y eso hace que, bueno, la calidad justamente del cursado y lo demás sea cada vez peor, digamos. Por eso decimos que la situación realmente es crítica. Sí, Magui. Yo te quería preguntar por qué decían hacer el festival en este espacio público, digamos, en el centro de la ciudad. Otras oportunidades lo han hecho en el previo universitario. Bueno, y ahora de nuevo vuelven a la plaza. La idea un poco es porque es traer la discusión también justamente, tampoco no encerrando neos dentro de lo que es el sistema universitario, sino traer acá la discusión al espacio público, en el centro de la ciudad, porque justamente nosotros planteamos en defensa de la locación pública y en contra del ajuste, el ajuste se está viviendo en un montón de sectores, en lo que es trabajadores, jubilados y demás, y un poco es llevar la discusión a todo el ámbito público, no encerrarnos en nuestro sector solamente. Y nos parece que acá, bueno, es un lugar donde pasa mucha gente, que por ahí se puede sentir interpelada por el festival, y lo ideal sería que se acerque, que presencie las clases públicas, va a haber contenido justamente analizando todas estas problemáticas. La idea es que, bueno, problematizar todos los sectores en general que están sufriendo este ajuste por parte del gobierno nacional, desde lo económico y desde lo social. Para ir cerrando, pero me interesa como vos, estudiante avanzado de ciencias políticas, ¿cómo es tu perspectiva a futuro, digamos? ¿Cómo te sentís? Sí, es muy difícil, digamos, proyectarse hacia adelante en esta situación justamente, uno tiene un montón de compañeros o compañeras que se recibieron y que por la situación del desempleo en general, de la desocupación a nivel nacional, estamos hablando en estos años del gobierno de Macri que se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo, y de los que se generan es una situación por ahí más precaria, digamos, sabemos que el horizonte hacia adelante es complicado, pero bueno, por supuesto uno siempre tiene las mejores expectativas, pero uno se mueve dentro de una realidad que es compleja realmente. Bueno, muchas gracias, Guido, estudiante de ciencias políticas, oriundo de La Plata. Bien, repasemos, repasemos, de La Pampa. Repasemos lo que va a haber entonces mañana desde las 15, Guido. Ahí está. Mañana a partir de las 15, bueno, va a haber bandas, vamos a ir integrandiendo con clases públicas, y bueno, va a haber alguna intervención también analizando un poco el contexto económico y social, y bueno, a eso de las más o menos 7, 8 de la tarde, imaginamos que vamos a estar cerrando ya. Bien. De la 15 hasta la 18, acá en Plaza Olmos. En Plaza Olmos. Bueno, muchísimas gracias, Guido, Magui, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Punta de la M. Gracias.